muy bien me enviaron esta pintura para poder ayudar con los detalles me parece que encontré una de las situaciones que tiene me gusta mucho voy a empezar por ahí es una pintura muy bonita me encanta la atmósfera que provoca voy a ponerla en su resolución sin transparencia sin capa de transparencia y bueno tenemos esta linda pintura me gusta mucho la persona que la hizo tiene mucho talento mucha habilidad mucha atención al detalle y también puede crear escenas muy bonitas como ésta ahora con el tema de lo que me pidieron puedo decir que en varias situaciones la primera que vemos es que hay una perspectiva que va en este punto el horizonte estaría más o menos acá pero tenemos también otra perspectiva que es la de la casa y ésta es una perspectiva tenemos esto acá tenemos la estructura de la casa en esta en esta dirección y la perspectiva de la casa va hacia acá quiere decir que el horizonte debería estar más o menos por acá si unimos si unimos esta línea y esta otra van a juntarse aproximadamente en este punto entonces tenemos que hay dos perspectivas en conflicto acá entonces eso es básicamente lo que está provocando una sensación de confusión aunque la escena es muy bonita y placentera tenemos ese detalle lo que yo haría para solucionar esto es no cambiar la casa sino cambiar el entorno trataría de hacer lo posible para que esta área que está acá y todo lo demás pudiera estar alineado con esta perspectiva que ya lleva en la casa pero bueno me gusta mucho la pintura creo que podría verse muchísimo mejor con ese pequeño detalle porque de hecho si tenemos esta vista desde acá deberíamos poder ver un poco más de la casa en este lado así como lo hacemos acá ok pero muy bien creo que eso es todo lo que voy a decir por ahora en cuanto a esta pintura como digo me parece muy bonita muy agradable y bueno espero que les haya gustado esta pequeña evaluación de esta pintura cuídense y hasta la próxima cuídense y hasta la próxima